Ahí lo tenemos ahora en primera posición, que bueno, yo creo que la va a ganar si no le pasa ninguna cosa. Sí, veíamos también esa diferencia de más de 15 segundos y más de 20 respecto al tercer clasificado. Rafa Valle y José Alonso, que es cuarto, pero desde luego la carrera que está haciendo Rendueles, que atacó desde el primer momento y está manteniendo un ritmo muy constante, está rodando prácticamente al mismo tiempo a pesar del calor. Sí, él es un piloto ya que por condición física suya ya es un piloto fuerte y parece ser que este año se lo ha tomado más en serio que ningún año, lo ha fichado Honda y bueno, se lo ha tomado muy en serio y está delante siempre, o sea, está haciendo muy buena carrera, lo que pasa que también se lesionó, fue otro de los pilotos que se lesionó a principio de año y le ha costado coger el ritmo, ¿no? Pero una vez cogió el ritmo, pues ahí lo tenemos en primera posición. Sí, porque no participó en las dos mangas que se disputaron en Sanlúcar de Barrameda y luego tampoco puntuó en la segunda de Morón, pero ya les decíamos que fue segundo en ambas mangas que se disputaron en Galicia. Ahí está Abel Bernárdez con la Yamaha número 7, ocupando esa segunda posición, tratando de disminuir esa diferencia que le separa de Rendueles. Ahí vemos al líder, atención, se ha visto, ahí fue, esta fue la caída que, del mismo modo cayó Alonso, lo que pasa que Alonso caía más en picado y le obligó a caer en la primera manga. Ahí está Rafael Valle, que es tercero, con la onda número 4. Rafael Valle creo que se ha conformado un poco, creo que aún no está muy bien de forma porque al principio lo veamos rodar un poquito más rápido, quizá no esté aún totalmente preparado o su lesión quizá aún no esté del todo recuperado, ¿no? Pero bueno, está haciendo una gran carrera porque no ha estado todo el año corriendo y esto se nota y no tiene el ritmo aún. Ahora Pablo, la edad media de un piloto de motocross, la madurez se alcanza, bueno, tal y como estamos viendo en el supercross americano, por ejemplo, la Damon Brasso con tan solo 17 años está ganando carrera del supercross americano y aquí estamos viendo que chicos muy jóvenes con tan solo 17, 17 años están ahí delante. O sea, ¿quiere decir que ha bajado la edad media de los pilotos de motocross? Yo creo que ha bajado, pero más que nada porque a raíz de, bueno, cuando tenían ya 6 o 7 años estaban haciendo carrera, ¿no? La mayoría de los pilotos que están aquí delante, como son todos ellos, los Bernardes o Alonso o cualquiera de ellos estaban haciendo carrera desde los 8 o 9 o 10 años, ¿no? Entonces, claro, esto hace que, bueno, cojan mucho antes experiencia y mucho antes nivel, ¿no? Como yo, por ejemplo, que empecé a correr cuando tenía 16 años, ¿no? Estos pilotos con 16 años ya están aquí delante, ¿no? Yo con 16 años estaba haciendo carrera desde el pueblo y me paseaba por aquí y ya está. O sea, que todo ha subido porque, bueno, han empezado antes los padres también, también hay padres muy aficionados y enseguida les compran la moto a sus hijos de pequeño y todo esto hace, bueno, pues que cuando tengan esta edad ya estén delante. Pablo, yo creo que es que hay muchos padres que quieren reflejar en sus hijos lo que ellos no pudieron o no fueron capaces de hacer. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, yo creo que esto cualquier padre, ¿no? Yo creo que cualquier padre que, bueno, que le hubiera gustado estar delante, pues enseguida a su hijo lo primero que hacen es una moto, ¿no? Y ahí están. De hecho, es que hay muchos que van delante, ¿no? Pero otros los estropean, realmente los estropean porque les exigen a los hijos más de lo que deben, ¿no? Pues eso es así y yo soy consciente de ello porque en aquellas fórmulas de promoción del triangular la verdad es que había auténticas batallas entre los padres, sin embargo los hijos estaban tan tranquilos y después de las carreras se ponían a jugar, eran chavales de tan solo 10 años, como puedan ser Rendueles, González Raba, Alonso incluso. Bueno, ahora volviendo ahí tenemos el número 7, Moisés, que está intentando dar caza a Bernal Rendueles pero le va a ser muy difícil. Bernal va muy fuerte y no creo que lo vaya a coger. Lo que sí que parece que vaya a cambiar sea la tercera posición porque veo a Alonso que va un poquito lejos de Valle, le ha cogido terreno. Esto puede ser lo que te estaba diciendo, no, Rafael Valle ahora empieza a hacer mella el calor que ha estado soportando y parece ser que Alonso está más fuerte y lo viene cogiendo terreno. Yo creo que como se duerme un poquito Rafael Valle va a perder la tercera posición. Llevamos en estos momentos 28 minutos, por lo tanto faltan tan solo dos y dos vueltas para el término de esta segunda manga de la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de España de Motocross de 125 que se está disfrutando en el circuito Greenstone con organización de la escudería Zona Verde de Orihuela. Y ahí tenemos a Bernal Rendueles que acaba de doblar a dos pilotos más. Bernal está rodando todas las vueltas al mismo ritmo prácticamente, aparte de pasar doblado, que todo esto lo ha gestionado un poquito. Y yo creo que no se le puede escapar la manga, no se le debe escapar. Yo creo que con la cantidad de segundos que lleva el segundo clasificado, que cada vez por lo que debe ver más, debería aflojar un poquito el ritmo, no se va a tener cualquier percance y pierda la manga, sería una lástima que perdiera la manga. Entonces yo creo que debería de ir un poquito más tranquilo. Sí, lo que pasa es que pilotos que en el momento que varían su ritmo, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, hacen cosas realmente mal hechas y esto ha propiciado caídas. Yo lo he visto infinidad de veces en el Campeonato del Mundo de Velocidad. Carlos Lavado era un hombre que le pasaba esto, que tenía que rodar a su ritmo. Y lo que pasa es que evidentemente aquí hace muchísimo calor en este hoyo, esto es prácticamente un hoyo donde está instalado este circuito. A pesar del calor hay bastante público, tratando de ocupar las pocas sombras que hay, vamos, hay tres árboles en toda esta zona. Sí, la verdad es que la gente se acobeja un poquito a la sombra, ¿no? Porque, bueno, el calor es muy fuerte. Y aquí están aguantando porque la afición murciana siempre ha sido una gran afición a las carreras de motogrono. Y siempre se ha llenado, yo estoy cansado de venir a correr aquí, y siempre se ha llenado todos los circuitos, ¿no? Ahora vemos que Pérez Matais, uy, casi cae Pérez, está teniendo, bueno, está luchando muy duro, porque Alberto, el número 61, que es remacho, está ahí todo el tiempo, a tres, cuatro segundos irá más o menos, y no consigue dejarlo detrás, ¿no? Allí está Rafael Valle, onda número cuatro, tercera posición. Con anterioridad nuestro realizador Emilio Traspar nos ofrecía imágenes del segundo clasificado, Abel Bernárdez, y siempre por delante, Berna Rendueles, onda número ocho, un hombre que ha estado dominando esta segunda manga prácticamente desde el inicio, después de la caída de Abel Bernárdez, cuando marchaba líder, y que realizó una fantástica primera manga, después de una caída en la salida quedó el último, y de ahí fue remontando posiciones hasta acabar en la quinta plaza. Soberbia actuación la de hoy, la de Berna Rendueles, y Pablo, yo creo que esta zona de España, Alicante, hay muchos pilotos de motocross, hay una afición muy viva, tú concretamente eres de Elda, Luis López es de Petrel, que está al lado, y la verdad es que aquí hay un conjunto, de una zona donde el motocross es un deporte, digamos que está muy a la cabeza. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, tanto yo que estoy muchos años, como Luis también, que vino un poquito más tarde, entonces hemos estado los dos haciendo carreras, casi todos los fines de semana, y, bueno, carreras con muchos, muchos pickers, ¿no? Entonces esto ha hecho que, bueno, la gente, pues, que ha creado una afición, y ha creado gente que sale, es como todo, ¿no? Entonces hay pilotos que, bueno, están entrenando muy bien, Alicantino que están entrenando muy bien, como es el caso de Alejandro Pérez Matáis o David Gómez, entonces todos estos pilotos están entrenando, porque, bueno, porque han visto que es una cosa que les gusta, ¿no? Y de hecho es la afición que hay. Estamos ya a menos de dos vueltas para el final, cuando pase Bernard Rendueles por línea...